Lloro lo que soñé y lo cuento después del desayuno No quiero que se haga realidad Escucho canciones que canté antes de perder la cordura Por cosas que yo misma me inventé Es que iba añorando el pasado, es como si hubiese olvidado Que no todo era perfecto en el ayer Leo, poemas que dejaste arriba En el cuarto de invitados Sabías que nadie iba a pasar Una vez cada luna azul Espero encontrarte en el más allá Una vez cada luna azul Voy a preparar mi nave para irte a buscar Una vez cada luna azul Miro las estrellas Que decía sin voz que haría Y ahora lloro mientras caigo en la realidad Por eso Miro las estrellas Una vez cada luna azul Ah, 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 ah Bastante la planta La planta La planta La planta digital Testa Ceja La planta Independe Comenta